En la 30ª Feria Departamental del Club de Ciencia, en el Departamento de Rivera, este año estamos organizando lo que es el Salón de Actos de la Intendencia Departamental de Rivera, tenemos el apoyo de dicha institución. Hoy estamos contando con más una jornada, la cual tenemos más de 20 clubes que están presentes en diversas instituciones, ya sea escuelas, liceos y liceos privados también. Tenemos diversas categorías, ya sea el área social, tecnológica y científica, y luego van a tener unas menciones, que se le vamos a determinar cada mención según el origen de cada investigación que desarrollaron estos niños. ¿Qué es lo que se evalúa a la hora de otorgar esas menciones? Bien, se evalúa el trabajo de los chiquilines, el proceso de evolución, cómo surgió cada trabajo, y luego también brindamos la parte del informe, carpeta de campo y toda la parte de lo que sea materiales que desarrollen dicha investigación. ¿Es un jurado que se encarga de eso o cómo está integrado? Exacto, hay un jurado que está integrado por docentes y maestros, los cuales van a estar evaluando según la categoría, según la categoría, como ya la mencioné. Después de esta etapa de presentación de los proyectos, ¿cómo sigue? ¿Cuándo se dan los premios? Bien, luego tenemos una instancia a nivel nacional, la primera jornada es a nivel departamental, luego pasamos a una instancia a nivel nacional, que se estará realizando en el mes de octubre, del 26 al 29 de octubre, está para definirse la fecha, el espacio donde se va a lograr la feria. Y acá vamos a llevar clubes, de las cuales van a recibir menciones, esas menciones van a ser menciones especiales, las cuales pueden ser ya sea social, tecnológico o científico. Gracias. 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 Gracias.